La mejor licuadora que podemos tener es la Fusion Blade Performance de Black & Decker Nos muele cualquier tipo de grano, ya sea semillas, puede ser maní, café, por la potencia que tiene, 1100 watts Tiene un diseño patentado de la jarra, cuchillas de alto desempeño y garantía de 3 años Recuerden, Performance Fusion Blade de Black & Decker Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Y bienvenidos una mañana más aquí a la cocina de todos ustedes Continuamos con nuestra cocina navideña Hoy vamos a hacer la ensalada festival ¿Estamos listos? Pues comencemos Les cuento que aquí tengo 2 kilos de papas Las papas las pelamos, las picamos en cuadritos como estos Y los hervimos Luego las escurrimos y aquí ya están fríos Tenemos listos, 2 kilos de papas peladas, picadas en cuadritos y hervidas Escurridas y frías, ¿verdad? Por este otro lado tengo jamón Es una ensalada bastante grande Porque como me dice la ensalada festival, es una ensalada para una ocasión especial Entonces vamos a picar Más o menos el jamón a 5 cuadritos para medir 2 tazas Más o menos son 250 gramos de jamón Yo estoy usando jamón ahumado, ustedes van a utilizar el jamón de su preferencia Lo picamos Ya vamos a comenzar entonces con la parte de la crema Una ensalada de papa muy sabrosa Pero lo que pasa es que van a ver con qué la vamos a acompañar y cómo la vamos a servir Es más, ahí la están viendo ya la presentación final Es muy completa Y como les dije el otro día, esta es la que si Dios quiere, la que voy a servir yo En la cena navidad de mi casa Donde mamá Bueno, tenemos estos dos primeros pasos listos Ahora ponemos el sobre de mayonesa gelmas Este sobre es de 400 gramos Es una ensalada bastante grande Podemos calcular unas 12 personas más o menos Aprovechamos hasta el último poquito Pongo una cucharadita de ajo, una mayonesa Y vamos a poner sal Y pimienta Ahora aquí mezclamos el jamón Mezclamos Y se lo vamos a poner a las papas Hasta aquí llega la parte de la papa No es una ensalada de papa normal y corriente Esta sería la primera parte Y después otra, ya van a ver Entonces esta sería la primera parte Mezclamos con las papas Aquí tenemos que mezclar Con mucho cuidado Para que las papas mantengan su forma Así vamos mezclando Quedan bien cromositas Que así las necesitamos Para luego montar la ensalada Hagamos una cosa Ya tengo lista la segunda parte de la ensalada Hagamos esto hasta acá Nos vamos con mayonesa gelmas Hacemos a una pausa y ya casi regresamos Todos sabemos de la fama de la cocina del Club Unión ¿Verdad? Pues les cuento que ahora lo podemos disfrutar en nuestra mesa Sobre todo en esta Navidad Pueden realizar sus pedidos de piernas Pabos, lechones y exquisitas piñas de tamales de Ankerrico Haga su pedido Lo mejor del Club Unión Ahora en su mesa Starline nos presenta este novedoso y útil producto Son los purificadores de aire y ozónica Para usarlos en todo momento en cuartos, baños, oficinas, salas y demás áreas Y hay variedad de tamaños y modelos según su necesidad y presupuesto Previenen las enfermedades y alergias Producen iones que relajan el sistema nervioso Reducen el estrés y facilitan el sueño Solicite sin ningún compromiso a un asesor Starline Al teléfono 22-22-2202 Y aproveche los beneficios Expedición TRT Express Le recomendamos los mejores hoteles al mejor precio Hotel Tramonto se encuentra en Playa Hermosa, Jacó, Costa Rica Entre el océano y las montañas Habitaciones espléndidas con una acogedora vista al mar Un restaurante delicioso con especialidades en comida italiana Y una gran oferta para usted Hotel Tramonto es el placer en Jacó Expedición TRT Express El Hotel Parking se encuentra a tan solo tres cuadras del Paseo Colón La avenida principal de la ciudad de San José El concepto propio de lo que es Parking by Radisson San José Es un hotel a razón de infraestructura contemporáneo, moderno, fresco, elegante a su vez El cual cuenta con una estructura de 12 pisos dentro de los cuales conformamos con 117 habitaciones y 14 salas para eventos Quiero contarles que ahora en Costa Rica podemos disfrutar del mejor tinto de verano de la comunidad europea Esta Intopia es riquísimo, es preparado con agua carbonatada, vino tinto y gotas de limón ¿Y sabe dónde lo pueden conseguir? En automercado, Fresh Market, AMPM y en licorera La Bruja en Escazú Pruébelo y van a ver por qué es el mejor tinto de verano de la comunidad europea Bueno y disfrutando un cafecito acá en la zona de recreo de Centec en el comedor para usted Que va a ser estudiante nuestro Para que tome la decisión Estoy aquí con una compañera Gretel Cordero Que es una persona encargada de la parte administrativa Ella le va a recomendar cualquier consulta, cualquier duda Lo que usted necesite, usted tan solo tiene que marcar No solamente para participar por un 50% de descuento al 4040-0106 Sino que ponemos un equipo de trabajo a su disposición Para que hagan las cosas con muchísimo amor Para que usted se sienta como en su casa No importa la edad, de 35 años en adelante Especialmente adultos mayores Tendrán la oportunidad en tan solo 3 meses De ser usuarios completamente independientes Así que, participe 4040-0106 Recuerde que somos Centec Oportunidades para todos Y Gretel va a ser la persona que les va a recomendar Y siempre va a estar a su disposición ¿Verdad Gretel? Sí, claro Y los invitamos a que sean parte de la familia de Centec Y que pasen muy Feliz Navidad Feliz Navidad Bueno, ahora venimos con la segunda parte de nuestra receta Nuestra ensalada festival Vean lo que tengo por acá preparado Tenemos cebolla Vayan a anotarles, pues les doy las cantidades Cebolla Chile dulce Apio Zanahoria rallada Culantro picado Garbanzos Quechua lisano Y salsa lisano Entonces ahora En este tazón ponemos Ahora sí venimos con las cantidades Dos tazas de cebolla finamente picada Mezclamos con una taza de chile dulce rojo Vamos viendo el colorido tan exquisito que tiene nuestra ensalada Vamos a poner también apio Una taza de apio El tallo, ¿verdad? Lo que estamos usando Ponemos la zanahoria rallada Ahora ponemos acá el culantro Media taza de culantro finamente picado Y la lata de garbanzos Escurridos, ¿verdad? De garbanzos de lata A mí esto me encanta Ustedes saben, ¿verdad? Tenemos quechua lisano Que se piden muy bien que sea lisano La mejor quechua que hay Ponemos una taza de quechua lisano Y una cucharada de salsa lisana Esto lo mezclamos Vamos a poner sal y pimienta al gusto Y así tendríamos La segunda parte de nuestra ensalada lista Importante es mostrarles Cómo la vamos a presentar también, ¿verdad? Eso hasta que se hace la boca abajo Vean qué lindos los colores Cómo nos va a quedar nuestra ensalada Ahora la vamos combinando Ahora voy a preparar la lechuga Bueno, ya aquí tengo una lechuga americana Está bien lavadita Y es importantísimo que esté bien escurrida, ¿verdad? Vamos a escurrirla Y luego la vamos a picar en tiritas Y la voy corriendo Todo el agua que le sale Hasta que esté bien seca Depende que quede bien crujiente Nuestra ensalada Ahora sí Ya no salió nada Vamos por acá Y Ven que está bien sequita Lo vamos a picar en tiritas Perfecto Y venimos entonces a montar nuestra ensalada Nos vamos con Géden más a una pausa Y ya casi regresamos ¿Quiere comprar carro usado en magníficas condiciones? Pues le recomiendo Autos Grecia Recuerden que tienen todos estos modelos Que ustedes están observando Muchísimos más Y recuerden que si usted dice Que dio el anuncio En el programa de Viviana Le rebajan hasta 100 mil colones En el precio Y además Le rebajan la tasa de interés mensual En caso de adquirir un financiamiento Con Autos Grecia También le regalen el próximo mantenimiento Después de su compra Y como si fuera poco El tanque lleno El vehículo que compra Todo esto se dice que dio Este comercial en Viviana En tu cocina Bajar de peso No es por arte de magia Con una buena alimentación Ejercicio y lipolés Verás las tallas que perdés Y bailar Es un gran ejercicio Lipolés Es combinación perfecta Para el control de peso La garcina y el glucomanano Son muy efectivos Para saciar el apetito Y el café verde Acelera el metabolismo Evitando que los carbohidratos Se acumulen Y se conviertan en grasa localizada Bailar Con una buena alimentación Y lipolés Verás las medidas que perdés Un producto más De Laboratorio El Maná Calidad por naturaleza Bueno y ahora estamos En la zona de parqueo De Centec Es importante que usted sepa Que hay parqueo Seguridad Estamos en San Pedro Los Yoses Tenemos sede en Alajuela En Heredia Y también en Pérez Celedón Hoy tenemos 40 espacios Con un 50% de descuento Donde uno puede ser suyo Si usted marca ahora mismo Al 4040-0106 4040-0106 Marque Participe Y usted va a tomar una decisión Que le va a cambiar la vida Podría incluso iniciar clases En Enero del 2016 Pero el grupo es limitado Y los grupos son muy pequeños Participe 4040-0106 Ahora sí Tenemos ya las tres preparaciones De nuestra ensalada festival La preparación de papa La de garbanzos Y la lechuga Verán tiritas El platón que ustedes quieran Yo prefiero hacerlo Un platón extendido Puede ser rectangular Puede ser este Como quiera Me gusta Hacerlo por hileras Entonces pongo aquí al inicio Una pequeña hilera De lechuga en tiritas Ahora A la pared de lechuga Ponemos Un poco de ensalada de papa Que realmente Es la preparación de papa ¿Verdad? Porque hay que mezclarla después Con la otra preparación Al servir ¿Verdad? Y así vamos a ir Alternando hileras Hasta completar Ahora viene La de garbanzos Vamos a tomar Otro rato Las cucharas Como ninguna Es muy líquida Entonces no hay problema No comienza a regarse Para nada ¿Ven? Ninguna tiene líquido En exceso Me encanta Como se ve el colorido Y el sabor Ni les digo Les digamos Espero que Ustedes Tienen ya la pierna Tienen el pavo Hacen esta ensalada Y está completísimo Quiero recordarles Para aquellas personas Que quieran encargar Ya su pierna Su lechoncito Su pavo Su pavo Que el Club Unión Está recibiendo encargos Pueden llamar El 2257-1555 Delicioso Yo el otro día Lo probé Me encantaron Entonces Cargan su pierna Su pavo Complementa con esta ensalada Y quedaron perfectos Ahora repetimos Entonces La lechuga Y ahora ponemos De papa Pueden hacer Pueden hacer Si quieren Dos platones O uno solo Dependiendo del tamaño Del platón Que están usando Es bastante grande Yo les dije 12 personas Pero yo creo que Hasta más personas Comen de esta ensalada Pero es tan rica Que todo el mundo Quiere repetir después Aquí vamos poniéndola Ahora ponemos La mezcla De garbanzos Solo para acá Para que la puedan apreciar Y cuando ustedes mezclen La papa Con la lechuga Y la mezcla De garbanzos Van a ver el sabor Delicioso Se me manche un poquito Vamos a quitar Perfecto Ahora sigue Lechuga Muy bien Yo me voy a caer Haciendo esto Porque ya no tienen Ninguna ciencia Todavía nos falta Mucho más del programa Vamos a una pausa Y ya casi regresamos Club Unión Le invita a la mascarada De gala Del 2016 Al mejor estilo Veneziano Con todo incluido Es una fiesta llena De sorpresas Con parqueo Bebidas Comidas Y hasta máscara incluida Aprovechen el 15% De descuento En mesas mayores A seis personas Quiero contarles Que estoy muy contenta Con nuestro nuevo patrocinador Delonghi Es una de las marcas Líderes a nivel mundial En café Cocina Y comodidad Del hogar Fabricando productos Desde 1974 Delonghi Son productos fáciles De usar Seguros Y de alta calidad Con un toque italiano Que le encantará Un producto Delonghi Siempre convierte El día a día En algo especial Este refrigerador Tiene un motor inverter Que hace que ahorre Hasta un 36% Del consumo eléctrico Vean que importante Ustedes lo van a ver Reflejado de fijo En su recibo de luz También tiene Este filtro antibacterial Que elimina El 99% De los gérmenes En su refrigerador Esto se lo da Únicamente El Bueno Queremos invitarle Para que siga participando Al 4040 0106 No sin antes agradecerle A Dios primero Un año más No sin antes agradecerle A ustedes como estudiantes Lógicamente a toda la producción De Canal 7 A Viviana en su cocina Pero hoy queremos De verdad Dar nuestro agradecimiento Poner un Gracias con el corazón En la mano A todas las familias Costarecenses A todos nuestros estudiantes Activos Y a usted Que hoy va a participar Al 4040 0106 Para ser parte De la familia de Centec Creer en este proyecto Para que los estudiantes Adultos mayores Tengan las mismas oportunidades Que los jóvenes Estudien con personas De una edad similar Y lógicamente Que tengan la oportunidad De ser usuario De un computador En tan solo 3 meses Hoy tenemos La gran oportunidad De 40 becas Con un 50% de descuento Siga participando 4040 0106 Que Dios les bendiga A ustedes Y a sus familias Que los llenen De mucho amor Y mucha paz En esta Navidad Participe 4040 0106 Bendiciones Bueno aquí tenemos Nuestro primer platón De ensalada festiva Recuerden que les van a salir Dos de este tamaño Tenemos suficiente material Para hacer la segunda Vamos a aprovechar Y nos vamos a nuestra sección De sabor y saber En el restaurante La Masía En un auténtico ambiente español Podemos disfrutar del restaurante Y bar de tapas La Masía En Plaza Tempo Escazú La verdadera gastronomía española La compartimos en familia Dejemos que nuestro amigo Máximo nos cuente Que es la Masía Bueno la Masía Es una casa de campo Usualmente es de dos pisos Es de piedra Y hoy día La mayoría de las Masías Son paradores nacionales Donde te puedes hospedar Este tipo de casa O de cortijo Es de la zona de Cataluña En esa noche Disfrutamos del jamón ibérico bellota Del queso manchengo curado Semicurado y tierno El exquisito pulpo a la gallega Unas croquetas de la abuela Con una base de bechamel Y jamón ibérico Exquisitas Unas colitas de langosta El rabo de toro Que a mis hijas les encantó Los espléndidos chipirones A la plancha El chiletón Y su especialidad La paella Que la pueden preparar A su gusto Y personal Dejemos que sea Nuestro amigo El chef Fernando Que nos cuente un poquito Sobre la cocina El lema nuestro Principal Es la Masía Vendemos España Queremos Trasladarle a todos ustedes La gastronomía española Sin que tengan ustedes Que comprar un tiquete Para disfrutar De esta gastronomía En este restaurante Contamos con Casi unas 75 tapas españolas Y contamos con Otros pilares Como son las paellas Como son las carnes Y los mariscos Hemos intentado hacer Cosas que no se suelen hacer Incluso en España Es como tener cochinillo Cabrito Cordero Cordero Lechal Cualquier día Cualquier hora Manejamos también Una cuestión En arroces Es como me gusta A mí llamarle a las paellas Que creemos Que somos únicos En el mundo Que hacemos paellas Para una persona O arroces Y el cliente Se puede elegir Los ingredientes Manejamos Intentamos manejar Productos de primera calidad Estamos desde bellota Quesos Manchegos Y actualmente Ya rondamos Prácticamente Un 65% De la carta Con productos Auténticos Auténticos españoles Y para finalizar El dulce momento Con la crema catalana Y el tocinillo Del cielo Excelente servicio Excelente comida Y excelente ambiente español En La Macía Recuerden que está ubicado En Plaza Tempo Escazú También pueden llamar Para sus reservaciones Al 2288-7190 Vivan esta experiencia Española Bueno Que rico ¿Verdad? Bueno Vamos ahora Nuestro consejo Refrigeración LG Para descongelar En refrigeración Colocamos el alimento En su propio empaque En un recipiente Con rejilla Para que el líquido De la descongelación No contamine Los otros alimentos Para nuestra ensalada Festival Necesitamos Dos kilos De papas Dos tazas De jamón ahumado Un sobre Mayonesa Hellmann's De 400 gramos Una cucharadita De ajo picado Dos tazas De cebolla Una taza De chile dulce Una taza De apio Una taza De zanahoria Rayada Media taza De culantro Una lata De garbanzos Una taza De quechua Lizano Una cucharada De salsa Lizano Sal y pimienta Al gusto ¿Qué les parece Si hacemos Nuestro recorrido De la semana? Las recetas Que hemos presentado Con todo el cariño El lunes Hicimos la estrella Pejiballe Delicioso ¿Verdad? Que tenía espárragos El martes Este postre Espectacular Las dulceritas Ahí las están viendo El miércoles Nuestro programa Dedicado a los venezolanos El delicioso Y espectacular Pan de jamón Ayer jueves Hicimos otro postre Muy sabroso Las copas de uvas Y hoy Cerramos con broche De oro Nuestra semana Con la ensalada Festival Recuerden que Todas estas recetas Las consiguen En nuestra página De Facebook Viviana en tu cocina O bien En nuestro sitio web www.vivianentucucina.com Otra recomendación Que les quiero contar Los que quieren Para el regalito De navidad Los moldes Viviana Tanto el de pan Como el redondo Las paletas Bueno Todo lo que siempre Les ofrecemos Están disponibles Si los llevamos Hasta la casa O el lugar Que ustedes nos indiquen Pueden llamar El 2225 40 50 Que con mucho gusto Se los llevamos Bueno amigos Se cuidan mucho Este fin de semana Se portan muy bien Que Dios los colme de emociones Los quiero mucho Y hasta el lunes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!